Bueno, es una investigación que tiene 10 años de experiencia. Hemos venido a Leo y buscando respuestas sobre los modelos de score de competencias. Hemos diseñado el propio. Es un modelo que contribuye con el estado del arte del tema. A través de nuestra tesis de máster hicimos las hipótesis que consideramos son importantes y nos diferencian de los dos modelos que hay en el mercado en el momento. Ya lo hemos implementado en diferentes empresas de nuestro país, obteniendo resultados muy significativos. Puesto que es un modelo muy claro, es sencillo, tiene un software 360 grados que permite identificar cuáles son los criterios de desempeño de las personas para poder hacer su medición. Las empresas tienen una contribución muy importante porque mide esas contribuciones individuales que las personas hacen en los procesos del negocio. Así se enriquece toda la compañía, las personas. Aquí ocupa un rol muy importante el jefe. El jefe como coach o como mentor participa en la elaboración y el diseño de este trabajo. Próximamente haremos una certificación en el modelo, tanto para los consultores en el tema como para los coordinadores o los analistas en gestión de talento humano. El score de competencias es un modelo y una metodología que permite identificar las contribuciones que cada persona hace a los procesos de negocio. Ese es el valor agregado que como modelo podemos tener, que podemos ofrecer. Es también una contribución al estado del arte del tema. En el tema solamente hay dos modelos a nivel mundial y nosotros estamos planteando una tercera opción. Y desde ahí estamos contribuyendo. Estamos creando valor para poder medir el desempeño de las personas y sean mucho más productivas. Una es que es un modelo que contribuye a los procesos del negocio. Y dos, el rol que ejerce el jefe, el jefe como mentor o como coach. Creo que son los dos valores más importantes que puede tener el modelo de score de competencias y su metodología aplicada a las organizaciones. Creo que el área de talento humano o recursos humanos, como ustedes lo dicen, es un consultor interno, es un consultor que da apoyo, que genera una relación de contribución con el jefe, porque es el jefe quien debe empoderarse en el score de competencias. Además también el CEO es quien debe generar y apoyar el modelo. Entonces todos los directores o gerentes de talento humano son consultores que nos van a permitir llevar el modelo, aplicarlo y contribuir desde allí como una de las áreas estratégicas de negocio. Gracias. 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 Gracias.